Qué placer tener a Jorge Giacobbe en línea. Jorge, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues es que recién te usaba para el análisis de entrada del programa, para el editorial, con esa mirada tan importante que tenés con relación a la imagen que puede llegar a crecer en algún caso y también puede desvanecerse en poco tiempo. Un caso concreto es el de Alberto Fernández, que llegó casi a los 60 y pico de puntos y después, bueno, está donde está hoy, ¿no? Yo lo comparaba con lo que puede llegar a pasar con Milei. ¿Vos tenés la sensación que quizás el del domingo fue el último gran show de Milei y que ya no hay mucho espacio para el show? No sé si diría eso. Faltan tres años. Me parece que todavía va a haber muchos eventos, faltan elecciones, falta todavía que veamos lo más importante, a mi criterio, que es si la opinión pública se cansa o se sostiene, ¿no? En este esfuerzo que el presidente le pide de modo tal que todavía hay por ver muchas reacciones, te diría, de índole emocional, inclusive de Milei. Me parece que falta, me parece que falta mucho. Sí, yo lo que notaba es, por supuesto, la puesta en la cena está bien, sirve, acomoda, pero si no vemos en esta primavera floreciente las famosas señales, los frutos de un programa económico, y le va a costar al presidente, Jorge, le va a costar. Claro, claro, bueno, de hecho le está empezando a costar, ¿no? Y esto todos lo empezamos a intuir, lo que pasa es que, como en esos momentos de cambio, hay un momento nebuloso hasta que le empezamos a poner tamaño a los eventos y palabras. Y esto está claro respecto de lo que vos decías inicialmente, ¿no? Las mediciones sobre imagen, lo que tenemos en concreto es que en los últimos tres meses la imagen de Milei cayó, cayó 14 puntos en tres meses. Mirá, epa, claro. Había tocado un pico de 59, es decir, fíjate que 59 son 10 menos que lo que había tenido Alberto, ¿no? Bueno, pero había tenido un pico de 59, y después bajó 6, después bajó 5, y después bajó otra vez. Entonces bajó 14 puntos en los últimos tres meses. Hoy tiene 45 puntos de imagen positiva, y hay un montón de cosas para decir. La primera es, 45% es todavía un montón, a mi criterio todavía es un montón. Y sobre todo a la luz del esfuerzo tremendo que le está pidiendo a los argentinos. Ahora, 14 puntos de caída, ¿es para verlo? Sí, es para verlo. ¿Es para estar atento? Sí, es para estar atento. Esos 14 puntos de caída salen de imagen positiva, pero hay que considerar que no se van a imagen negativa todavía. Es decir, la gente no se está enojando. Se van a regular, de positiva a regular. Entonces, me parece que tenemos que hablar más bien de una retracción en el entusiasmo inicial que de un enojo. ¿Viste que cuando vos idealizás a una persona, cuando te enamorás, antes del divorcio, antes de la separación, primero hay una desestructuración de la idealización, ¿no? Bueno, eso es lo que está empezando a pasar con una parte de su público de la segunda vuelta electoral. Y dentro de ese público que se está moviendo, que está empezando a cambiar de opinión, el impacto está sobre dos públicos en particular, los mayores de 51 y las mujeres. Y esto te indica precisamente dónde está el esfuerzo, el impacto, porque no está en el público menor de 30 años, son los jóvenes que fueron los que sacaron a Milley de las redes sociales y lo metieron en la política. Sino que está en el público con el cual los jóvenes tuvieron que hacer una alianza para poder ganar en segunda vuelta, porque 30 puntos no alcanzaban para nada. Es decir, en el público que había votado juntos por el cambio, a Patricia Bullrich en particular, que son esos, son femeninos, mayores de 51 años, preferentemente, digo, ¿no? También hay hombres, hay otras cosas, pero, digo, preferentemente... Entonces, los menores de 30 años están donde estuvieron hasta ahora siempre. Hay que considerar también que es más fácil decir, soy liberal y me banco a la crisis económica, si sos menor de 30 años, el 80% vive con los padres y la boleta de la luz la paga tu papá o tu mamá. En cambio, si vos tenés más de 51 y estás en la fase final de tu vida productiva o estás directamente en la jubilación, y entonces la crisis se pone muy profunda y se pone muy larga, entonces es más difícil porque no tenés dónde caerte muerto, decía mi abuela, ¿no? Es decir, cuando un jubilado no le da más la cuerda para el esfuerzo, ¿qué hace? Se da vuelta y le pide una ayuda a los hijos, que son el rango que está entre 30 y 50, que ya no lo votaron a mi ley y que están más apretados todavía porque están criando hijos, están pagando el alquiler, están tratando de pagar la cuota del auto, digo, están hasta la maceta ya desde hace mucho. Entonces, lo que está pasando, cada uno lo puede ver en términos positivos o negativos, dependiendo de si te gusta o no te gusta mi ley, pero es absolutamente lógico. Es decir, que mi ley le pida un esfuerzo inconmensurable al 55% de los argentinos y eso se empiece a resquebrajar, es algo absolutamente lógico y que lo estábamos esperando. Bueno, está empezando a suceder. Jorge, Jacobo, ¿cómo te va? Raúl Lo Vázquez de este lado, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y además de pensar en lo que pueda suceder o no con mi ley, que claramente es lo que nos importa, yo también tenía una suerte de autointerpelación, digo, con el hecho de qué nos pasa, ¿no? ¿Cómo generamos nosotros imágenes y cómo en una de esas somos después responsables de esto? Estamos hablando claramente del 60 y pico, casi 70% de Alberto, y que hoy está donde está y esto en poco tiempo. Digo, ¿qué nos ocurre ahí? Hay una cuestión psicológica muy fuerte detrás, ¿no? Nos dejamos embaucar, analizamos demasiado por arriba, nos gusta que nos mientan, digamos, pretendemos buscar un líder, necesitamos de un líder claramente y lo buscamos donde sea. Digo, ¿qué nos pasa? Porque esto es algo que viene sucediendo desde hace mucho en la Argentina, ¿no? Alberto es un ejemplo tremendo de lo que puede generar una enorme, una gran imagen, y después hemos visto cómo se desbarrancó. Digo, ese riesgo es latente, pero también responde, o hay algo en nosotros, ¿no? Que no sé si es que nos equivocamos o nos gusta que nos mientan, o no sé, vos dirás. Lo que nos sucede es que somos ingenuos y somos inmaduros. Y además, no lo vemos, además no lo podemos reconocer. Yo subí hace unos días un video en mis redes sociales contando la historia de Alberto Fernández en nube de palabras en ese ejercicio. Sí, sí, lo vimos, lo vimos. De eso estuvimos hablando. Esa fue la base de nuestra apertura hoy. Es extraordinario, un trabajo extraordinario el que te mandaste. Gracias. Y que nos despertó un montón de cosas para charlar, ¿sí, claro? ¿Por qué? Porque Alberto puede ser, a mi criterio, una ventanita para espiar a la política, para ver cómo son realmente los políticos y decir, ay, Dios mío, qué barbaridad, qué vergüenza, cómo nos cagan, cómo nos mientan. O puede ser un espejo para que nosotros veamos nuestro propio comportamiento. Y ese comportamiento tiene que ver con esta inmadurez que yo trataba de señalar antes. Es decir, qué fáciles, qué entregadictos que estamos a la idea de idealizar a cualquier pelotudo, después a desidealizarlo y a hacernos los pelotudos respecto de esta situación. Tal cual. Pero sin ningún problema y ajenizamos las situaciones. Los seres humanos, los seres humanos nos podemos equivocar, sí. Transitamos traumas, sí. Ahora, después podemos aprender o no aprender. Si aprendemos, entonces en una de esas no nos pasa más. Si no aprendemos, si lo negamos, si creemos que somos siempre víctimas, que nos cagan los demás, que somos eso, que somos siempre víctimas, entonces no aprendemos nunca más si no generamos ese aprendizaje tan necesario para lo social. Que lo tenemos para algunas cosas. En algunas cosas los argentinos hemos evolucionado. Digo, en la idea de matarnos físicamente como forma de resolver nuestras diferencias, hemos aprendido. Bien. En la idea de interrumpir el orden de la democracia como forma de arreglar las cosas, también. ¿No? Muy bien. Ahora hay otras cosas en las cuales todavía no hemos aprendido y acá está el corazón. Lo que pasa es que cuando te dan para elegir en la bolsa hay muchos pelotudos. Entonces también es complicado. No, está bien, pero cuando la política, cuando la política arma oferta, es decir, cuando aparecen las listas, ya previamente la opinión pública habló. Porque la política pone lo mejor que tiene, los que más miden. Entonces ya les hablamos. La oferta no viene de la nada. O por lo menos yo no estoy de acuerdo con esa idea. La oferta viene de los que mejor miden. Todos los políticos salen a utilizar instrumentos como los que yo tengo, es decir, encuestas, para ver qué es lo que mejor mide. Y entonces después se decide entre los que mejor miden. Entonces nosotros también configuramos la oferta. Además de después tener que elegir entre esa oferta. Yo, viste que hay mucha gente que dice que los argentinos tenemos lo que merecemos. A mí esa idea no me gusta porque tiene ese peso culpógeno de lo católico. En lo que sí estoy de acuerdo es en que tenemos lo que producimos. Tenemos la clase política que producimos. Y Alberto era la intrascendencia absoluta, un tarado que estaba paseando el perro por Puerto Madero. El día que Cristina lo pone como candidato, el 35% de Cristina dice, che, antes lo odiábamos pero ahora hay que quererlo y lo queremos. Y después se plegó otra parte. Y después se volvió a plegar otra parte para llegar al 68% de imagen positiva. Que significó esperanza y ahora es un tarado para todo el mundo. Ahora, lo mismo pasó con Macri. Lo mismo pasó con Cristina. Y así para atrás 200 años. Sí, claro. Y nos contamos los 300 años del virreinato del Río de la Plata. Hay una mecánica. Hay una mecánica nuestra de que andamos todo el tiempo creyendo. Creyendo ingenuamente. Entonces, hoy por hoy, estamos en la misma situación. Una parte de la Argentina cree que existe Papá Noel. La otra parte cree que existen los Reyes Magos. Y las dos partes piensan que los otros son unos pelotudos. Es increíble. Y realmente uno tomaba un poco más de conciencia hablándolo. Porque uno la vida la va viviendo. Pero a veces se detiene un poquito y empieza a ver realmente, como vos decís, desde hoy hacia atrás. Y podemos terminar en el Virrey Cisneros, ¿no? También seguramente planteando un poquito de... Si hubiéramos tenido las herramientas que vos tenés, digo. Y hemos generado monstruos, ¿no? Esta inmadurez política, digo, que tenemos y que claramente es parte de nuestra enfermedad y de nuestro ser contrahecho, casi te diría. Hizo también lo que somos. Y ojo que es también lo que nos trajo mi ley. Pero, sí. Sí, por eso mi ley no trae nada nuevo. La verdad, la verdad es que no trae nada nuevo en términos emocionales, digo, a la dinámica política argentina. Sí trae una serie de ideas que estaban en el placar y que fueron avergonzantes durante mucho tiempo. El liberalismo, algunos rasgos de derecha, algunos rasgos conservadores. Hasta está con su cito, digo, que es más noventa que esto no hay, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, en términos emocionales, en términos emocionales, no estamos cambiando. Pero estamos cambiando. El otro día, mi ley hace un discurso que, a mi criterio, es absolutamente nítido, ¿no? Y consistente en cuanto decirle a los argentinos lo que él pretende hacer. Ok, le pegó fuerte y al medio. Ahora, después en... Jorge, ¿estás ahí? ¿Se cortó? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tenemos ahí un lapsus. Le pegó fuerte y al medio, dijiste, y ahí nos quedamos. Claro, le pegó fuerte y al medio, en términos de contenido, ¿no? Del discurso muy nítido, muy concreto. Ahora, en términos de formas, absolutamente adolescente. Sí, sí. Y es lo mismo que Cristina, tiene el mismo estilo que Cristina. Y fíjate que la libertad avanza, está empezando a tener rasgos de ser una religión monoteísta. Igual que todos los espacios políticos anteriores. Es decir, las personas que rodean a mi ley, que yo entiendo que no están para pensar, ¿no? Están solamente para combatir. Pero dicen abiertamente, acá el único que piensa es mi ley. Acá las únicas ideas son las de mi ley. Acá la única agenda es la de mi ley. Guau, loco, no hay nada menos liberal que eso. Pero a Mendes si es liberal o no liberal, no nos sirvió hasta ahora. Los espacios políticos que tienen un macho alfa, o una hembra alfa, o uno que tiene un anillo para dominarnos a todos hasta ahora, no nos han servido, aunque nos guste. No nos han servido como dinámica, ¿no? Sí, sí. Ahora, Jorge, ¿cómo puede caer? Cuando el presidente dice, tenemos que checar, el Estado está bárbaro, el déficit cero es la prioridad y está bárbaro. Uno supone que esa medida va a ir, por ejemplo, al Congreso y le vas a decir a un diputado o un senador, mire, de los 15 asesores que usted tiene, o tiene uno solo o ninguno, y vas a ir a las municipalidades, a las intendencias, y vas a decir, bueno, todas esas secretarías de ñoquis ridículas que tienen van a desaparecer, y eso está muy bien. Ahora, cuando vos te das cuenta que eso no pasa o pasa relativamente, y por otro lado, le pedís a las universidades públicas que se manejen con la mitad del presupuesto que piden, sabiendo que la gran marcha que tuvo Milay en contra fue la de las universidades. Cuando vos le pegás por ahí a la gente, la reacción, ¿cuál puede llegar a ser? A ver, la reacción de la política va a ser primero resistirse, por supuesto, y va a ser la opinión pública la que zanje si fuerza la política a adoptar esta cultura o no. Es decir, en las próximas elecciones legislativas, Milay las gana o no las gana. Si las gana, entonces la política le va a ir quedando claro que la opinión pública resiste al lado de Milay, que se tienen que ir allanando. Y si las próximas presidenciales las gana, entonces directamente se van a tener que rendir. Ahora, si la opinión pública se hincha las pelotas, y entonces le da a Milay un triunfo, como fue para Macri, en las legislativas, pero después una derrota en las presidenciales, entonces lo que va a terminar ganando es la vieja cultura que se resistió. Por eso Milay no está a merced de cuántos diputados y de cuántos senadores tiene. No es cierto eso. Y tampoco está a merced de cuántos gobernadores le van a un cumpleaños cuando él organiza una reunión. Está a merced de cuánto la opinión pública puede tolerar, de entender dónde está la frontera de dolor tolerable, que es lo que mata a todos los presidentes, empujar a la gente más allá de la frontera de dolor tolerable, en términos económicos, o en términos de encierro de la pandemia, o lo que vos quieras. Pero donde fuerzan a la gente, más allá de eso, las voluntades se quiebran y los liderazgos se quiebran después. Sí, sí, la tolerancia sigue siendo el termómetro, ¿no? Claro. Que bueno, claramente, yo te iba a decir, claramente sucedió con Alberto, recordemos lo que era al principio de la pandemia, vos lo comentaste muy bien en ese video, que había llegado casi un 70%, y a medida que la pandemia empezó a resquebrajar voluntades, por ejemplo, claramente con la foto de la fiesta de Fabiola y demás, la gente empezó a cansarse y a tolerar un poco menos las situaciones, más allá de las condiciones políticas, ¿no?, o de lo que vaya sucediendo. Y eso, tal vez, está empezando a suceder, y ahí viene la pregunta, con lo que sucedió en el discurso que no tuvo gran rating. Sí, y es un mal, y además es un mal, que le corresponde a todos los presidentes, es decir, creer que las cosas terminan como empiezan, y creer que el racional puede empujar a los demás a cualquier esfuerzo. Eso es no entender cómo funciona el dolor en un ser humano. Yo todo lo que estoy estudiando desde que mi ley es presidente es dolor. No cómo hacen las profesiones o los saberes que tienen que administrarle dolor a los demás. Un ginecólogo, una persona que trata adicciones, o una persona que va a la guerra. Claro. Es decir, cómo se va descomponiendo esa voluntad a medida de que el esfuerzo se va acumulando. El gobierno confía en que si la gente comprende, entonces controla la emocionalidad. Eso no es así. Yo comprendo que tengo que dejar de fumar, cada tanto lo intento, tengo un racional que es tremendo, porque me ahorro el cáncer de pulmón, porque me ahorro la guita de los cigarrillos, porque me ahorro el dolor en la ropa, no le rompo las pelotas a los demás. Es decir, tengo un racional terrible. La veo. Sí, sí, claro. ¿Ok? En términos de hoy la veo. Pero no puedo. Ahora, claro, a las dos semanas empiezo a temblar, a las tres, ¿no? Y mi familia se me caga de risa. Yo digo, puchillo, ustedes no la ven, miren el racional que tengo. Me dicen, Jorge, a veces se te quiebra la voluntad a las tres semanas, a veces a las seis, a veces, ¿no? Todos los que hacen una dieta, todos los que han intentado una dieta lo saben perfectamente. Sí, sí, claro. Lo racional va por un lado, y lo que te termina comiendo después es lo emocional, es el resquebrajamiento del yo. Bueno, sobre esto, sobre esto los políticos argentinos todavía no aprenden. Y en el caso trágico, trágico, que creo que es el caso de mi ley, en el caso trágico de que tengan que empujar a la gente más allá de la frontera de dolor tolerable, porque es así, porque creen que la situación es así, tienen que administrar la situación de que una parte se va a quebrar. Y entonces tener un plan para el mañana. Y esto nos pone frente a una circunstancia donde todos están en pelotas. Que es la siguiente, dos. El secreto de mi ley es poder pasarle el mando a otro del mismo palo, no resistir cuatro u ocho años. Claro, es interesantísimo. Y en eso no están trabajando. Exactamente, y eso está claro. La última, por lo menos de mi parte, y abuso un ratito de lo lindo de la charla. Claramente planteabas con Alberto la nube de palabras que empezó con la palabra esperanza, que se fue achicando hasta que desapareció, y terminó con una palabra grande que era inútil, pelotudo y demás. ¿Tenés nube de mi ley? Sí. A ver. Sí, sí, tenemos nube de mi ley. Y es interesante, ¿no? Interesante. Cuando mi ley rompe en los medios masivos de comunicación, sale de las redes sociales y rompe en los medios masivos de comunicación, y empieza a dejar a ser un chiste, la opinión pública lo significaba como un loco. Como un loco. Los que tenían de él imagen positiva, decían loco. Los que tenían de él imagen regular, decían loco. Los que tenían de él imagen negativa, decían loco. Es decir, había gente que lo rechazaba por loco, y había gente que lo abrazaba por loco. Increíble, increíble, sí, sí. Sí. Atendiendo a que el votante de mi ley es absolutamente poco sólido en lo ideológico, es un flan con crema, pero en lo emocional es muy sólido, porque ellos saben perfectamente que lo que quieren hacer es meter en la política un caballo de Troya lleno de trotil y que reviente toda la mierda. ¿Ok? Bien. Ahora, una vez que mi ley se sienta esa nube de palabras, empezó a... a modificarse, ¿no? Y entonces primero empezó a aparecer como inteligente y después empezó a empezar... Los que opinaban loco en términos positivos empezaron a hablar de un genio, algo así como una especie de genialidad económica, digamos. Y los otros lo tienen todavía en el lugar del... Y cuando le pedimos a la gente que nos describa en una emoción a la Argentina, tenemos hoy por hoy tres universos, tres grandes universos de creencias, ¿no? Muy bien definidos. Por un lado la esperanza, que está configurada desde diciembre, por otro lado la tristeza de los que no lo votaron, y este público nuevo que salió de imagen positiva y se fue a imagen regular, del cual dábamos cuenta antes, se empieza a hablar de una nueva palabra que es la incertidumbre. Y esto nos termina de retratar el momento. Está todavía los que están bloqueados, los que están enamorados, esperanzas, si le decís cualquier cosa, cualquier voz crítica, te vienen y te rayan el auto. Está los que están entristecidos, que están buscando un liderazgo que se plante frente a mi ley, y están esos que empiezan a decir, che, mi ley me parece que está bien, que está bien, pero yo no sé si llego hasta el final del río. Genial. Jorge, querido, como siempre, genial. Te agradezco enormemente. Les mando un abrazo grande. Ahora está muy grande, hijo. Un fenómeno, Jorge Jacob, la verdad que un fenómeno. Incertidumbre, me quedo con esta palabra. Sí, 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 lo mismo, tal cual. No, no, es incertidumbre. Es incertidumbre. Tal cual. Me gustó mucho. Porque deseamos, claramente, deseamos que le vaya bien, pero... Pero llegaremos, sí, 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 sí. Es una pintura maravillosa la que hizo en la última oración de cómo pinta justamente la Argentina, ¿no? Aquellos que no lo quieren, claramente hablan de la tristeza porque no tienen un liderazgo que se anteponga ante mi ley. Aquellos que lo han votado te plantean la palabra esperanza, pero también están los del medio que generan la palabra incertidumbre. Que, bueno, hasta acá está bien, puede ser, pero llegará, se podrá, llegaremos. Difícil. Difícil, realmente difícil.